Estamos para hablar sobre el tema de los estatales, de los graves problemas que estamos pasando, con Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva del Estado Nacional, del Consejo Directivo Nacional de ATE, y Delegado del Malbran durante muchos años, y una gran labor que ha desplegado en un instituto también, de lo que estábamos hablando antes, que es emblemático para nuestro país. Hola Flavio, Virginia, el Tata te saluda acá de Ritual de lo Habitual. Hola Virginia, Tata, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, queríamos saber qué es lo que está pasando en este momento, cómo ven desde ATE la situación y qué conocimiento tienen acerca de los anuncios de despidos que han hecho desde el gobierno. Bueno, miren, la situación con el gobierno nacional, particularmente diría hasta con el presidente Milley, es una situación de violencia institucional de parte de este personaje, exacerbada para con los laburantes, para con lo público, y para con la población en general. Los anuncios que permanentemente hace, las cosas que dice, el nivel de agravio, de acreditación, de minusvaloración de lo que hacemos cotidianamente los trabajadores estatales, es muy grave. La gente tiene muchísima bronca y muchísima angustia, y tiene temor, porque hay un plan sistemático de abastecamiento de los derechos que tenemos como trabajadores, lo transforman en privilegios, trabajadores que, en el caso, por ejemplo, de los civiles de la Fuerza Armada, arrancan un salario de 220.000 pesos, no llegan a la línea de indigencia, y entonces hablan de cosas que no conocen, tratan mal a algo que no comprenden cómo funciona, y entonces lo que hacen es tratar de destrozar el Estado, el Estado Nacional, el Estado Nacional de carácter federal, para ponerlo al servicio de las corporaciones, necesitan un Estado chiquito, obediente, que funcione centralizadamente en la capital federal, y que esté al servicio de lo que necesiten las corporaciones para seguir saqueando este país. Lamentablemente estamos asistiendo a un cambio de etapa que probablemente, si pueden avanzar con este plan, y si llegan a mayo con esto de la refundación de la patria, nos vuelvan a Colonia. Este es el desafío que tenemos, y en medio de todo este pelote, lo que tenemos es una andanada de despido anunciada, de comunal, que no puede hacerse, digo, cuando hablaba ayer el presidente en una reunión de empresarios de despedir 70.000 trabajadores contratados, 70.000 trabajadores que son contratados efectivamente, que tienen que renovar su contrato a fin de mes, en estos días, y que a muchos no se les va a renovar, y esos van a ser los despidos, son la mitad de la planta con la que funciona el Estado. Si sacan a la mitad de los trabajadores, el Estado se paraliza. Se paraliza porque no funciona, y se va a paralizar porque nosotros vamos a entrar en un paro por tiempo indeterminado, si esto fuera así. Porque se está peleando en cada una de las dependencias del Estado donde están tocando compañeros y compañeras y donde están amenazando con despidos. ¿Sí? Este es el momento en el que estamos. Hay más datos para plantear, pero dejo a que me hagan preguntas y vemos hasta dónde, para qué lado quieren ir. Claro, vos sabés que yo ayer me encontré con un ex jefe de un área clave del área informática del ANSES que me plantea, mirá, porque yo trabajé ahí, me jubilé en informática del ANSES, me dice, mirá, muchos como vos se jubilaron, hubo que cubrir esos lugares con personal que se fue contratando en el 2020. A esa gente es la que ahora les afectan. ¿Cómo vamos a funcionar? Yo no tengo a quién poder planificar y organizar el trabajo vital que es las liquidaciones previsionales. En fin, ponen en un estado de debilidad y desprotección al funcionamiento del Estado. Es que, en realidad, uno puede pensar en que no se dan cuenta. Lo que nosotros entendemos en serio es que hay un plan sistemático y lo digo en términos de las categorías que se usaron también en la dictadura, porque también el formato de los despidos roza la clandestinidad. Porque mandaron una comunicación por WhatsApp. No hay una comunicación oficial en el jefe, que mi ley no conoce, ¿sí? No hay cómo rastrear el destino de los despidos. Salen listas de carácter clandestino, le tienen que avisar a la gente en persona, de boca a boca, sin comunicarles precientemente las cosas. Entonces, te dejan sin lugar para hacer reclamos de carácter jurídico, no dan la cara, hay un montón de funcionarios que no están designados en su puesto y los despidos están operando igual. Entonces, digo, hay una situación muy novedosa entre el Estado que ni siquiera el macrismo había hecho, porque por lo menos se te paraban en la puerta, te ponían un yuta y te decían que no podías entrar. Pero acá, hasta hoy, es la nada, es gente que le cuenta a gente que la van a despedir. ¿Sí? Y listados que circulan que no tenemos validez oficial en un montón de casos. Entonces, lo que genera es una situación de sazón, de temor y es difícil de enfrentarlo en estas condiciones. Ahora, cuando vos decías que dejan en algunos casos lugares sin resolver, yo voy a un ejemplo de un lugar que creo que no lo va a tocar porque por ahora no tenemos noticias concretas, porque además tenemos una epidemia de dengue, con lo cual el más grande es una herramienta clave, aunque no están haciendo la política pública que se debería, pero hay laboratorios, digo, el laboratorio que se ocupó del coronavirus en la etapa de la pandemia tenía 11 personas, ¿sí? De las 11, 9 son contratadas. Si vos le das de baja a los contratos, a todos los contratos, no podés trabajar. Claro. Se caen lugares de trabajo enteros, ¿sí? Porque la mitad de la población estatal es contratada, maltratada por sucesivas gestiones de gobierno que nunca resolvieron el tema de la estabilidad y llegamos a esta situación. Pero, vos pensás en los CDR, los Centros de Atención del Ministerio de Desarrollo Social, que están anclados en todo el territorio nacional. Están suspendiendo el pago de los alquileres de los lugares, o sea que la gente se va a quedar sin contratos y no tiene ni siquiera dónde estar. ¿Sí? levantan campamento y se quedan sin atención las poblaciones más vulneradas de nuestro país que tienen necesidad de que el Estado les reconozca y les resuelva cosas y se está retirando. del Estado Nacional lo están retirando del territorio federal y están volviendo a una especie de confederación de provincias con un Estado centralizado a un modelo que es casi pre-formación del Estado Nacional. Es muy grave lo que está pasando. Bueno, pero... Es como... Es parte de su discurso de campaña volver 120 años atrás. Sí, claramente. Claramente, Virginia. Es tal cual eso. Y además es una estrategia de este gobierno al no nombrar funcionarios. No tenés un camino a quien dirigirte. De hecho, hace poco renunció el subsecretario de trabajo que era el que se encargaba de tener las reuniones con los sectores gremiales. Renunció hace cuánto. No es casual porque ¿a dónde vas a ir a reclamar? ¿Con quién vas a buscar un diálogo? ¿Con quién vas a poder hablar para resolver? No hay con quién dialogar y no hay a quién reclamarle. Es el vacío, la discusión con el vacío y por Twitter. Es por eso una cosa delirante de un modelo distópico pero que viene a plantear cosas que son complejas. Vuelvo a poner ejemplos, los compañeros de agricultura familiar, un sector que tiene 900 compañeros en todo el territorio de las provincias que trabajan ayudando a los pequeños y medianos productores a mejorar su producción, a tener un proceso de soberanía alimentaria porque lo que se produce y se come es lo que producen los pequeños agricultores, no es lo que hacen extensiva la producción del agronegocio de la soja. Eso no es para comer nosotros para comer los sanchos. Entonces están dejando a la población sin capacidad productiva y nos van a dejar sin comida porque pretenden derribar a todo el sistema, no es echar alguno, quieren erradicar la agricultura familiar. Entonces es una cosa también muy difícil de asimilar. Los compañeros ayer tuvieron un plenario se van a plantar, van a pelear en tres, ese es el día clave a donde quieran dejar aquí un compañero afuera, los propios compañeros y compañeras y los delegados van a estar pugnando para que puedan seguir cumpliendo funciones en cada uno de sus lugares, ¿no? Esto es una decisión que está tomada desde toda la organización. Hasta el momento ¿cuántos despidos hubo en los distintos organismos del Estado aproximadamente? Mirá, Virginia, no hay números reales porque todo el tiempo están diciendo cosas, esto que decía, de los 70.000 que dijo ayer el despeinado, después otras voces del Estado hablan de que en realidad sería un número menor y entonces tenés quienes hablan del 30 y quienes hablan del 15 y eso sería entre 21.000 o 15.000 despidos. Ya en el orden de lo que sucedió tenemos nosotros contabilizados más de 6.000 despidos de los que eran contratos 20 o 23 y tenemos una cantidad de despidos que se están produciendo en este momento que son los delistados porque el despido se va a producir efectivamente el día 3 ¿sí? Pero tenés de Andís tenés 165 de Agricultura 900 de la Tenaz 400 tenés en el orden de los 4.000 despidos más que ya estarían dando vuelta en los distintos organismos pero se está discutiendo se está peleando se está tratando de que no suceda de que no se cristalice esa decisión y lo que sí se sabe que por ese twitter que circuló que hoy algunos funcionarios de cuarta que hayan dando vuelta le van a ir a avisar a algunos trabajadores y trabajadoras de que el miércoles no van a trabajar esto en Semana Santa con la jornada del 2 de abril del medio hay toda una cuestión que es un intento de destrucción de los principios y valores que tenemos nosotros como clase trabajadora y que tenemos nosotros como pueblo me acaba de llegar un mensaje de la CONEA de compañeros de la CONEA que me dicen que el presupuesto actual no garantiza el funcionamiento de la comisión y no pueden garantizar las tareas que tienen encomendadas el ajuste empezó con las obras públicas la CONEA está construyendo 12 sectores nucleares 12 reactores nucleares claro y por falta de presupuesto hubo 40 despidos en el RA10 y en el 80 en el CAREM por ahora no pudieron nombrar autoridades nuevas y en esa área estratégica y avanzan con volver al plan de los 90 de privatizar las centrales y todas las áreas que les interesa principalmente los que más están interesados serían los yanquis es que había un proceso de soberanía energética que desarrollaba muy bien la CONEA con todos sus trabajadores y trabajadores adentro y que tenía articulación con China no sometimientos y articulación y lo que se hizo fue desmontar todo eso o intentar desmontar todo eso para que justamente los yanquis vengan a hacerse cargo de la producción de energía nuclear lo que dicen los compañeros de CONEA lo tenemos que leer como en la misma etapa pero en otra fase si el presupuesto que tenemos para funcionar en el Estado Nacional es el mismo del 2023 a fin del 2023 los organismos públicos se van a quedar sin plata para pagar los servicios sin plata para pagar la luz y el gas pasado mediados de año porque los aumentos de tarifa te rompen cualquier presupuesto o sea que lo que vamos a quedar además es inoperente se entiende esto que está denunciando de alguna manera la universidad pública va a pasar en cada uno de los organismos entonces ¿con qué nos vamos a encontrar? no es solamente los proyectos que eran proyectos de desarrollo proyectos de futuro como el CARM el R10 sino el funcionamiento de lo cotidiano no va a haber condiciones para que haya posibilidad de pago de servicio y si las empresas en lugar de ser recatizadas son reprivatizadas y te aumentan las tarifas de este modo descomunal nos vamos a quedar con reactores nucleares apagados porque no hay luz para que funcionen elementos básicos nos vamos a quedar sin cámaras de filtración y sin estufas y sin freezer en los hospitales para que funcionen sin luz en los quirófanos cuando la salud se está retirando de parte del sistema privado porque la gente no lo va a poder sostener y los hospitales públicos van a explotar de demanda esto es lo que se viene esto es lo que se viene ¿y quiénes son los beneficiarios de esta política? porque hay beneficiarios como el DNU y la ley Omnibus tiene nombre y apellido de empresarios y multinacionales este desguace del Estado también debe tener gente o sectores que se ven beneficiados son los mismos son los BlackRock los grupos económicos que financian esto el Fondo Monetario que les pide que sean más compativos con la población pero la guita que se está saliendo del bolsillo del jubilado y del trabajador y la trabajadora está haciendo parar a lo que es el pago de la deuda directamente directamente si se pueden mirar el presupuesto decrecen las cuatro partidas que tienen que ver con funcionamiento del Estado y crece la partida de pago de la deuda en la misma proporción claro no se quedó clarísimo que en realidad si estamos pagando la fiesta la fiesta que se pegó el gobierno de Macri y todos sus secuaces con la deuda que nos dejaron con el Fondo Monetario miren Caputo en lugar de ser ministro de Economía tendría que estar preso porque tuvo gran parte del capital de la deuda ahora como acá está patas arriba y la justicia en realidad está secuestrada por un poder judicial que está adicto en muchísimos casos a estos gobiernos ¿sí? nosotros estamos complicados para poder hacer valer el derecho de la población eso es lo que estamos atravesando también la situación es muy compleja muy compleja la afectación que tenemos los trabajadores estatales que somos la primera barrera de contención para la población que no lo terminó de comprender mucha de la población porque le vendieron el verso de que había gnocchis y de que esto era un gasto y de que somos la casta las castas son los que nunca se tocan las castas son los Perencompán los Macri los Guglieroni los que efectivamente hacen negocios hace muchísimos años con el Estado ¿sí? pero no es el Estado el que hace negocios ellos hacen negocios con el Estado los estatistas deuda fugan guita y ahora están haciendo esto maximizando la oportunidad que tienen en un tiempo donde en apenas 100 días de gobierno están volteando casi todos los derechos que supimos construir durante mucho tiempo la ley ómnibus se pudo frenar el DNU sigue vigente el DNU en realidad es una especie de DNI porque es un cambio de identidad del país y vuelvo aunque parece viejo es el intento de transformar a nuestra patria que tiene dificultades operativas que tiene dificultades de distribución de la riqueza en una colonia para que no haya dudas ya está no hay más distribución es un territorio a ocupar y a hacer guerra ahora encima que está el pueblo argentino arriba de ese territorio y que más temprano que tarde le vamos a tener que hacer tronar el escarmiento desde la semana pasada y antes también bueno se están desarrollando asambleas en cada lugar de trabajo como hay una convocatoria de ATE nacional que se vio plasmada ayer en un acto y una movilización que tienen pensado creo que hoy es un día de alerta y de movilización y paro hoy estamos en alerta y movilización en todas las dependencias públicas los compañeros están esperando esta notificación barreta de que alguien aparezca y te diga de que hay algunos compañeros y compañeras que no van a seguir o que se filtren listas y que la gente se empiece a buscar el fin de semana va a ser difícil y el 3 va a ser un día donde todas y todos los laburantes todos y todos nuestros delegados van a estar en los lugares de laburo garantizando que los compañeros que trabajan sigan trabajando y tratando de evitar de que ninguno quede afuera porque en el Estado no sobra nadie entonces esta va a ser la pelea y arrancará con toda la fuerza que se pueda ya viene dándose la pelea pero arrancará el 3 donde van a hacer este intento de nominar a un montón de compañeros a ser despedidos no los 70.000 que dijo Milet porque ni siquiera él sabe de lo que se está haciendo solo tiene sus delirios místicos pero sí va a haber un montón de de laburantes que van a ser despedidos porque hay funcionarios que son serviles a este ajuste porque trabajan no para la población sino que trabajan para las corporaciones esto es lo que tenemos y bueno además de la alerta y movilización ¿tienen pensado algún plan de lucha vínculo con los demás sindicatos es un momento de unidad de todos los gremios necesaria para para encarar esta confrontación que se viene si acá no hay forma de que solamente desde hace lo podamos resolver perdón decía solo el pueblo salvará al pueblo y esto es a través de todas las organizaciones libres del pueblo esto es con todos los sindicatos que están dentro del estado nosotros venimos teniendo diálogo con el PSN también para ver si podemos generar una medida conjunta es a través de los frentes de gremios estatales que se están consolidando tanto desde las CTA como de las CGT es a partir de la juntada con las CGT y de la unidad de las dos CTA nosotros tenemos que ir a un gran paro nacional que le ponga freno a este gobierno porque insisto no alcanza con que los estatales paremos hace falta que haya una medida muy contundente muy grande se está trabajando en este plano yo calculo que antes de mediados de mes va a haber una medida de ese carácter y hay que tratar de frenar por todos los medios a este nivel de avasallamiento de la población argentina pero insisto el estado es el único capaz de regular la distribución de la riqueza de regular la volatilidad del capital financiero y del capital económico a través de sus grupos económicos si nosotros no entendemos que hay que sostener este estado van a pasar como en un campo orégano sin mayores dificultades a quedarse con todo lo que son las riquezas y los bienes comunes que le pertenecen a todo el pueblo argentino así que el desafío es ese estamos trabajando para construir ese paro desde hace junto con otras organizaciones en el estado nacional y trabajando para construir un gran paro nacional con una marcha federal que lo más probable es que se produzca también a mediados del mes que viene si yo creo que ese tema y el tema de las jubilaciones es un problema de todo el movimiento obrero y de todos los trabajadores y de todo el pueblo argentino porque es vital para la continuidad y que solamente con el apoyo de todas las organizaciones se puede confrontar y enfrentar esta política que va a llevar a una Argentina para muy pocos una Argentina oligarquia y elitista como la que sueña nuestro presidente de hace 120 años vos sabés que acá me llegó una información de una compañera de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte donde dice que empezaron ayer los despidos 160 a los 300 estipulados que fue una carnicería ayer dice que hoy continúa sobre mil trabajadores que tiene esta agencia yo sé que el trabajo que realizan ellos en muchas provincias es vital para el acceso y el aviso que dan por rutas que tienen que transitar empleados de distintos organismos del Estado que tienen que resolver cuestiones vitales para la vida de la población ayer ayer firmamos el Estado de alerta y el paro en la Agencia de Seguridad Vial quieren desmontar completamente el área de Hudson que es la que funciona en la entrada de la Autovía 2 que son mucha gente que vive en Capital Federal y la intención es también terminar con la Agencia de Seguridad Vial porque si ellos van a tener corredores que quieren que sean privados imagínate que no necesitan que nadie del Estado les controle que los vehículos estén cumpliendo con las condiciones que tienen que tener de seguridad para poder circular y no generar mayores eventos que puedan transformarse en accidentes pero hoy ya están peleando los compañeros hoy están claramente donde es su lugar de laburo además en la ruta marcando para que se les dé continuidad a la función del Estado y a su propio puesto de trabajo Muy bien Flavio entonces pasando en limpio lo que se espera hoy igual que ayer Estado de alerta y movilización frente a los despidos y el 3 de abril también movilización y parar los organismos frente a los despidos que se estarían efectivizando este fin de semana Sí, Vir en todos a ver en todos los organismos hoy los compañeros están con mucha angustia pero con mucha bronca convencidos de que el único camino que nos queda porque además no hay otro es enfrentar estas políticas así que algunos con más capacidad de confrontación y algunos un poco más asustados pero acá nadie le va a sacar el culo de la jeringa todos van a estar peleando todos están en alerta esperando que no caigan compañeros en su sector y donde caigan los van a abrazar los van a sostener y vamos a llegar pasado el fin de semana largo el 3 a que esos compañeros tengan que poder ingresar a los lugares de laburo probablemente nos van a querer militarizar la fuerza de los sectores de trabajo porque esa es su política porque ahí sí que gastan más guita en armas en gas que gastan más plata con un gas le podrían pagar el salario a un compañero y viviría con mayor dignidad pero bueno se lo tiran en vez de pagarlo bueno para terminar quería expresar que desde este programa ritual de la virtual toda la radio radio viral comunitaria se pone en primer lugar expresar la solidaridad con todos los trabajadores con ATE en particular que es uno de los pilares de la lucha que se está realizando y a disposición de todo lo que haya que comunicar y difundir a través de las distintas redes y de nuestras capacidades de difusión les agradezco mucho vamos a necesitar de todas las herramientas de comunicación comunitaria social que haya porque el aparato comunicacional tiene un poder de impacto muy fuerte tanto que logró que mucha parte de nuestro pueblo crea que votar a sus verdugos era la solución no se los puede condenar son compañeros del campo popular también hay que ir a buscarlos hay que esperarlos hay que lograr que entiendan sin recriminarles que metieron la gamba porque necesitamos de todo el pueblo para poder salir de esta encrucijada en la que nos puso un payaso televisivo cuyos pionines están manejados claramente por los grupos económicos para poder hacer un desguace que nadie que tuviera en sus cabales podía hacer porque es insostenible las cosas que se dicen así que vamos a reír acuerdo totalmente vamos a lograr derrotar este gobierno y si se tiene que ir antes que se vaya pero esto es inadmisible si esperemos que así sea que esto no continúe te agradecemos la comunicación y estamos en contacto por cualquier novedad muchas gracias gracias a ustedes un saludo a toda la audiencia gracias